Repite ¿Cómo me acuerdo a ver que te van haciendo las tarjetas ya? Si, ya como... ¿Cómo se llama? No quiero que te diga ¡Como! Hey chicos, tenemos con Más del Extremo Hoy voy con un story time, con un remake Con un capítulo especial a este mes Un mes que para muchos le da miedito En fin, como dice Leo Mejor me quedo callado porque eso no se puede decir acá Pero el capítulo de hoy es un especial de dos capítulos Que grabé, para mí los mejores De los mejores, de los mejores, porque me gusta mucho Este tema paranormal, el primero El darmero, en el que Pues sobrepasamos las 15 mil reproducciones Así que Gracias Muy orgulloso, pero adicionalmente a eso Yo Al momento de editarlo, encontré cosas Pero yo no especifique o de pronto Mostré o de pronto enfoque o puse subtítulo Así que en este capítulo vamos a ver Qué fue lo que vimos Y adicionalmente a eso Lo que ustedes vieron Porque no solo yo fue el que escuché O encontré cosas Muchos comentarios en YouTube Donde decían Luis, mira el minuto total, minuto total Así que vamos con esta parte Y luego les cuento De qué trata el segundo video que hice Adicional con este Que también pasaron cosas Sucesos inexplicables En el momento que estuve grabando Así que Continuamos con Más del Extremo Ahora yo solo acá A conocer un poco Bueno Esto ocurrió en 1985 Uno de los desastres más fuertes De la historia de Colombia Y del mundo Siendo Esto ocurrió en 1985 Uno de los desastres más fuertes De la historia de Colombia Y del mundo Siendo Madre en las piernas Y nada Hay muchos murciélagos Quería terminar el capítulo El Extremo acá No sé Viendo en un homenaje A esas personas que Que fallecieron Que no Que murieron acá Dios está con ustedes Estoy hablando aquí con ellos No sé si me escuchan Que menos que sí Entienden la historia que Todos los días A la misma hora que Surgió el desastre Se repite Se repite Los gritos Los llantos De las personas que fallecieron Acá La sensación es No sé cómo llamarla No sé si es Estas generación Pero me duelen las piernas Bueno Vamos con las imágenes De algunos minutos Importantes Que encontré Que comentaron ustedes Uno de los que más me impactó Fue el 3.27 Minuto 3.27 Igualmente voy a dejar El link Del video completo Para que ustedes mismos Lo vean Lo analicen Se den cuenta Si de pronto Sienten que hay una edición O yo no sé Lo vean Y ustedes mismos juzguen Así que continuamos Como al extremo Ocho Por si Por si Esto es algo extraño No sé si hace Celtas satánicas Aquí Las personas Creo que desde que yo entré A este lugar Siento como si me estuvieran Vigilando Esto quedó O sea Estas son las propias ruinas Son ruinas total Son ruinas Son ruinas Aquí al fondo No sé si alcanzan a ver Hay todavía Ruinas Aquí al fondo No sé si alcanzan a ver Hay todavía Es paranoia Pero en verdad Parece que me están vigilando Ya voy a salir de acá En verdad En verdad parece que me estuviera vigilando Una niña No sé Una señora No sé Ya quiero salir de acá Uff que puta Me asusté Marica En serio Me asusté En el capítulo que yo grabé en Armero Era un viaje Totalmente familiar Fue al eje cafetero Y donde yo llegué a Armero Solo Entré Pues muchas personas me dicen Tú estabas con una mujer Con una niña Y créanme que si yo hubiera estado Con una mujer Con una niña Lo digo Lo muestro Porque Igualmente no había nadie La única persona Con la que pude tratar Fue con un señor Que entró después Que fue la parte del bidón Donde yo digo Me duele el cuerpo Me duele la cabeza Chachachas Pero durante todo el video Fue yo solo Y créanme Que esa sensación Continua De que te están viendo Era algo Que siempre sentía O sea Es como cuando Tú estás viendo a alguien Y esa persona Volta así Todo el tiempo Sentía que alguien Me estaba mirando Que O sea La pesadez en las piernas La pesadez en el cuerpo ¿Cómo te llamas? Samantha Ah, Samantha Qué bonito nombre ¿Y cuántos años tienes? Cinco Cinco Ay, mi nieto Qué bonito bebé Oye ¿Tienes hermanitos? Sí Yo amigo Ah, un amiguito Órale ¿Viven aquí contigo? Sí ¿También tu amiguito? Sí Oye Sí ¿Y cuántos años Quienes tiene tu amiguito? Cinco Ah, tiene tu edad Y juegas con él Sí Oye ¿Y cómo se llama? No No quiere que te digas ¿Y por qué no quiere Que te digas? ¿No quiere jugar? No Ah Oye ¿Y este Qué va con vos Siempre Ahí ¿Se abre? Sí ¿Cómo se llama? No 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 Bueno El capítulo que hice con Tusona Radio Fue un capítulo basado en la psicofonía Trata de la relación de lo paranormal Con los productos electrónicos La interferencia Los sonidos que puede generar Etcétera En ese momento Nosotros estamos muy concentrados Escuchando el audio De un niño De una niña Que cuenta la historia De que está con un psico paranormal O un psicólogo Como ustedes lo quieran llamar Y ella comentaba Que tenía un amigo imaginario Al momento que El amigo imaginario le dice Que no diga su Pinche nombre Su puto nombre Como lo quieran llamar Se prendió el televisor Yo pues no lo vi Pero el que estaba atrás Que era mi compañero Yepes Casi le da un infarto Y pues En lo que van a ver ustedes Las imágenes A continuación Se darán cuenta Que si pasó Estaba Andrés Que era el comandante De Tusona Radio Santi Trillos Estamos todos ahí analizando Y bueno Que coincidencia En el video se ve que Todos tenemos las manos De pronto ocupadas O no tenemos el control remoto O mejor Lo que por ahí me dijeron Pusieron y sincronizaron Antes de eso Para que se prendiera Pero va precisamente Que habla el demonio Entre comillas Porque es un demonio Se prende El televisor Así que Queda con ustedes Juzguen Y vamos con las imágenes Pues nos vamos a apreciar El video Pero les comento Que ellos están buscando En lugar donde proviene El campo Ellos asimilan Que son Asimilan que Rubi Creo que había escuchado Sí Una persona Que sabe Cantar Pero Como pueden dar cuenta Pero Como pueden dar cuenta Estas entidades Amiguales Que Bendicen las casas De las familias Que tienen fe O De las familias Que siempre están En el sentido Apelada Percho Percho Se nos acaba de prender El televisor Del cabello Tenemos totalmente Al cabello Se prendió Se prendió Un momento Otro O sea Aquí ya tenemos La cámara Creo que el señor Grabo Se prendió El televisor El cabello El cabello Se va a desintitado Es por acá No 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 Tampoco Pero se prendió Se prendió Se prendió Se prendió Se prendió Este Ustedes si creen O no Pero eso estaba pasando Se nos prendió El televisor De un momento A otro Chicos Hasta aquí fue el video Especial Paranormal Halloween Este es el inicio De los videos Que se vienen Créanme Que se vienen Unos videos Super geniales De pronto No les prometí Lo del cementerio Es algo Que no hemos podido Conseguir Aquí es muy difícil No es como México Con Kael Con Zurita Con Ryan Con León Es difícil Conseguir Entrar a un cementerio Pero Tenemos cosas Guardadas para ustedes Adicionalmente A eso me han preguntado Que si volviera Almero Y el otro año Prometido Jurado aquí El día que salga El video prometido Volver almero Y el día de noche Jurado totalmente Es algo que Hay que volver a vivir Lo vamos a hacer Diferente de noche Con más ganas Con etc Antes de finalizar Quiero invitarlo A esta Si si A esta aquí cabe Bueno que cabe A esta super fiesta Que se vivirá El 21 de octubre Aquí en Bayou Park Fiesta y frase Donde estaré yo Donde estará Leo Donde estarán muchas personas Niñas hermosas Chicos preciosos Que gay Así que gay Va a haber de todo Va a ser una fiesta Super espectacular Mayor información Aquí Aquí está la imagen Aquí en la descripción Estará el link Para que contaten a la persona Compren la boleta Los invito Fiesta y frases Habrá premios Barra libre Hasta la 11 de la noche Super espectacular Así que ya Fin Por otra parte Pueden seguirme a mi Como arroba Luis García Díaz Arroba Al extremo JR Sígase suscribiéndose Activen la notificación Para que cada vez Que suba un video Puedan verlo Vamos creciendo Mi negra Son los mil Suscriptores Este año Así que Yo sé que si podemos Tú que estás ahí Tres segunditos Suscribirme Ya Me voy a dormir Voy con mi novio Lo que sea Hazlo porque vamos a crecer Y este canal YouTube cuando sea grande Pues También te voy a querer No quiere decir Que no te voy a querer A león nos vengo Soy como Arroba JS León18 Que redundancia Y como siempre digo Chicos Continuamos con más al extremo Y prepárense Porque las noches tenebrosas Vienen de aquí para adelante Puede ser como el payaso Que tengo al lado Continuamos con más al extremo Pasan el teléfono Ay Dios mío Cúbreme con tu manto Cúbreme con tu manto ¿Querés algo paranormal Bueno muchachos? Salgamos Mientras llega la luz Y pensar que fue la única casa Sí Vamos Vamos Salgamos Salgamos Afuera Yo te voy a contar Vamos Oye Como se ha dado todo Se pasa la luz Sí Bueno Aquí esto casi nos da miedo No se ve nada muchachos Pero se nos pone la luz En todo el barrio De pronto invocamos Pero allá hay luz ¿Aquí no queda el miedo? Sí Se va arriba la luz En medio del programa De un momento a otro Lo que da miedo aquí Es que salga el Brian o Byron Pero no importa El Brian Y que venía pasando Una serie de acontecimientos De acontecimientos muy extraños En el cabina Y de un momento a otro Se fue la luz Como lo pueden notar Están todos acá Un poco histéricos Y pues No hay miedo Bueno vamos a ver Qué pasa Porque uy Esta vaina es rara